Tras el paso de una serie de tormentas en la ciudad, el ayuntamiento cerrará el albergue temporal que habilitó en la Unidad Deportiva Tijuana, en el que 41 personas se refugiaron del agua. El titular de la Secretaría de Bienestar Municipal, Gerardo López López, comentó que las personas ya están siendo canalizadas a algunos albergues con el propósito de que se les brinde mayor atención. Agregó que en caso de que las condiciones climáticas actuales cambien, volverán a habilitar los refugios que sean necesarios para atender a la población. Tenemos 41 personas en la Unidad Deportiva Tijuana, son ciudadanos que pidieron apoyo para efectos de resguardarse en el lugar. El día de hoy se empiezan a reubicar en diferentes albergues de acuerdo a lo que ellos decidan, pero la intención es que era refugiarlos por la lluvia, ya gracias a ellos ya están bien y hoy se empiezan a dispersar otros albergues definitivos. Tenemos una familia que viene de Chapas, ellos rentaron un lugar, van a valorar si regresan a su vivienda o vemos la manera de cómo apoyarles para que busquen otra. Tenemos unos que vienen de Zamora, Michoacán, ellos en su momento están con el tema del asilo, vamos a canalizarlos con nuestros amigos de Enrique Lucero de la Dirección de Atención al Migrante para que le den seguimiento y tenemos otros de acá de los Arenales, ellos normalmente ya es la segunda vez que nos piden refugio, se refugian por el tema de lluvia y una vez que pasa la lluvia se regresan a su vivienda a ser limpias y se habitan. En tanto que el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Juan Enrique Bautista Corona, informó que están atendiendo todas las problemáticas que se generaron tras las lluvias que azotaron a la ciudad desde la semana pasada. Informó que la Secretaría, en coordinación con otras dependencias, están monitoreando 11 deslaves que hay activos en distintos puntos del municipio. También allá por el ejido Matamoros, realmente estamos atendiendo más de 65 puntos de la ciudad, sobre todo dándole prioridad a la limpieza y para poder liberar el tráfico vehicular de las velidades principales, las cuales están liberadas perfectamente y estamos realizando las inspecciones en todos los sentidos. Asimismo también el monitoreo en todos los deslizamientos anteriores para que no haya presentado ninguna afectación. De acuerdo con información de Protección Civil Municipal, en Tijuana se registró saldo blanco tras la caída de una serie de tormentas invernales en la ciudad, aunque en algunas áreas como en la colonia Pedregal de Santa Julia hubo un deslave en una ladera, lo que provocó que tres casas se inundaran de lodo. Para síntesis noticias informó Antonio Maya.